Segundo Guerra, ¿cómo se ha desarrollado este examen de misión? Bueno, se ha desarrollado en forma muy normal, ¿no? Todo ha estado preparado justamente, diríamos, con exactitud. Se han cumplido todos los pasos que se planificaron desde que se inició este proceso de misión a fines de junio. ¿Has posolado el día de hoy en la UNTES? Sí. ¿En qué especialidad? En la UNTES. ¿Qué tal estaba el examen? Regular. ¿Los resultados cuándo los vas a tener? A las 6 de la tarde. ¿De qué distrito? Villamare. Esta vez, a diferencia de medio agosto del año pasado, ha habido una gran diferencia, yo diría, más o menos, en unos 400 a 500 alumnos más. Como vemos, son gran cantidad de postulantes que ha habido el día. ¿No ha habido algún problema? No. ¿No se ha suscitado ningún problema durante todo el proceso? ¿Cómo ha estado el examen de misión? Sí, bien, se ha desarrollado con toda normalidad, así que esperamos que los que salgan bien, pues, o sea... ¿No ha habido alguna eventualidad en el examen? No, por lo menos en lo que eso es en el salón de estado, no. ¿La carrera más solicitada cuál es? Ha sido la carrera de ingeniería ambiental, ¿no? Una carrera que recién esto se ha implementado para este ciclo, ¿no? De 10.002. ¿Has postulado el día de hoy en la universidad? Sí. ¿En qué especialidad quieres estudiar? Administración. ¿Qué metal está en el examen? Sí, ya es más o menos. ¿De qué distrito? Sí, ya es al lado. ¿Cuántos años, amiga? 17. ¿Los resultados se dan hoy día mismo? Hoy día mismo están saliendo más o menos dentro de cuatro horas. ¿Has postulado el día de hoy? Ajá. ¿Qué tal el examen? Muy bien. ¿De qué distrito? Administración. ¿Para qué carrera quisieras estudiar? Señora de la crónica. Muy bien, gracias a los nuevos. Los ingresantes nuevos son 300, porque, como les decía, hay una carrera más. Son 60 alumnos por carrera. ¿Primera vez que postulas? No. ¿Para qué carrera? Acá sí. ¿Para qué carrera? Administración. ¿Administración? ¿De qué distrito? San Juan de Miró. Nuestra universidad siempre, como es nacional, está a disposición justamente de la población de Vida del Salvador y de todo el cono sur, nos tiene, digamos, aquí dentro de sus ambientes. Esta universidad está progresando mucho en todo, en tecnología, tiene una serie de laboratorios muy, muy, muy bien montados con laboratorios de última generación. Así que invitamos a ellos a participar. Esta universidad es de ellos. Estaba la Policía Nacional en todo momento, prestando las garantías necesarias. ¡Hasta la Policía Nacional en todo momento! ¡A paint en la Policía Nacional! ¡Hasta la Policía Nacional! ¡Es muy bien, estoy bien, estáis. Gracias.